está bajo la responsabilidad del gobierno de la ciudad, el retiro de lonas publicitarias y de comercio informal y aprovecho también para decirle a los medios de comunicación, no es el caso de este bulevar pero si ustedes observan en transitar en diferentes puntos de la ciudad hay muchos bulevares que tienen estructuras metálicas de anuncios, en las áreas verdes esto está estrictamente prohibido